¿Qué canción tan increíble de Just Right nos trajeron los chicos de GOT7? ¿Qué te pareció, Chaparro? La neta tiene un mensaje bien bonito, ¿no? Que no solo las chicas guapas son las únicas, pero todas en realidad son bonitas, ¿sabes? Así como las chicas que juegan a Smash. ¡Ay! Ahí está el cutout, amigos, porque este fin de semana acaba de pasar el torneo más importante de esports y de videojuegos en Latinoamérica, la Factor Gaming Experience. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. A mí me encantó, la verdad es que ya llevo varios años yendo a Factor y vaya, este Factor de verdad, aquí en City te mando un saludo, te quedó increíble. Sí, o sea, sastre a la medida, yo también llevo cinco años yendo a Smash Factor y neta, cada vez me sorprende más, cada vez la gente se queja menos, hay más profesionalismo. Y amigos, neta, el Factor es una experiencia que si ustedes tienen chance de hacer el próximo año en Churro de la Puebla, definitivamente háganlo. O sea, es una experiencia increíble, tanto para torneos, que generalmente solo era para, como dice su nombre, Smash Factor, pero ahora, ¿cuántos juegos más tuvimos? Pues hubo muchos que, de hecho, Smash Factor ya nada más se quedó como en la parte de Smash, ahora es Factor Gaming Experience, en el cual hubieron concursos de cosplay, me parece que hubo Mortal Kombat, ¿qué más hubo? Marvel, League of Legends, Fortnite. Sí, la FGC, para que lo sepan, significa Fighting Game Community, o sea, comunidad de juegos de pelea, ¿no? Sí, pero también había shooters, y estaba League of Legends, yo me metí al torneo de LOL, me metí a hacer todo. Y por si ustedes creen que no estaban todos los juegos, hasta estaba FIFA, amigos, o sea, neta, había FIFA, también estaba el TFT de LOL, ¿qué más había? Bueno, estaba como tal un montón de stands con muchas actividades interactivas, hubo torneo de cosplay incluso, ¿no? Sí, hubo concurso de cosplay, y también hubo de K-pop, que de hecho hubieron varias categorías, el de cosplay, el primer día era de anime, el segundo día era de videojuegos en general, y el tercer día eran de Fighting Games, pero tenían puntos extras, lo digo porque me tocó jueguear, los que iban vestidos de algún torneo de Fighting Games que se estuviera jugando, pues, dentro del evento, claro. Ajá, la neta, yo conocía muchos cosplayers que me interesaba bastante, y dije como, ah, mira, y de repente voy caminando y veo ahí un letrero gigante que dice Sanchan, y yo, ay, yo la conozco, con ella, ya, 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 ya. Estaba yo ahí, pero tú narraste, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de narrar ya un torneo así? Pues, la neta, amigos, es que llevo siendo narrador de eSports ya varios años, este, y pues, bueno, se me dio mi lugar, le quiero agradecer a toda la comunidad de videojuegos en general por darme mi lugar para ser el narrador principal, este, estuve narrando en inglés, lamentablemente, a mí, lo que me gusta es hacerlo en español, porque, pues, mi comunidad y mi gente, todo es mexa. Habla en español. Este, sí, precisamente, pero igual, lo que pide la chamba es hacerlo en inglés, yo hice con Keitaro, no te saludo porque ni siquiera lo vas a ver, este, pero igual, la neta estuvo muy bien, narramos enfrente de 30 mil personas, este, el venue estuvo buenísimo. Increíble. Bueno, y acá la sorpresa más, o sea, lo que la gente debe estar pensando. Ya no, Leo. Ajá, todo el mundo pensaba que iba a ganar Leo y... Porque en casi todos los torneos le había ganado a Leo, y es que, tal vez, para los que no sepan, trajeron muchos invitados internacionales, vino Mars, Mr. E, Glutoni, Abadango, ¿quiénes más vinieron? Pues, o sea, en general podemos decir que vino gente de... Na, Na Cat, o sea, gente de Estados Unidos. Na Cat Keitaro, sí. Sí, sorry, sorry. No, que ahorita, justamente, de Estados Unidos, yo, teniendo la oportunidad ya de haber ido a Evo varios años, creo que se ha visto un gran avance de Smash Factor. Pero cuéntales, ¿qué es Evo? Bueno, para los que no saben qué es Evo, justamente se llama Evolution Games, que también es como el torneo de videojuegos de fighting game más grande del mundo, tanto que ya hay sede en Japón. Entonces, la verdad es que es un torneo muy increíble. O sea, la experiencia, este año entraron 3,000 competidores en Smash. O sea, Smash va a ser como el torneo principal de este año en Evo. Esa es una gran noticia para escuchar, Arito. O sea, estamos yendo muy bien como comunidad en ese camino. Pero otra cosa importante es, como tal, Smash Factor tuvo 600 asistentes. O sea, ya tener 600 personas. Fueron muchísimo. Digo, de 3,000 a 600 no es... O sea, es una diferencia bastante grande, pero estamos hablando de que, como tal, en México todavía estamos empezando a explorar y a explotar todo este rollo. Entonces, la verdad, amigos, los invitamos muchísimo a entrar a las comunidades. Y, bueno, o sea, tuvimos gente de Estados Unidos, de Europa, de Japón. Costa Rica, Chile. Muchos japoneses, inclusive... El Salvador, Guatemala. Vinieron muchas personas de Centroamérica. Sí, de todos lados, amigos. Entonces, la neta, sí me encantó ver a tanta gente reunir a tanta comunidad presente haciendo ruido, diciéndole a la gente, por favor, vengan más. Y neta, el torneo en general estuvo pesadísimo. Creo que ha sido históricamente el torneo más pesado en la historia mexicana. Sí, neta, el más difícil de todos. Pero, bueno, hablando de Smash, creo que tú nos vas a platicar acerca de la cápsula que viene. Amigos, se viene nuevo personaje para Smash, The Hero. No se diga más. Vamos a verlo. ¿Qué onda, amigos de GG? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrito. Y, pues, todos sabemos que, sin duda, Japón ha sido un país clave en el desarrollo de los videojuegos. Y hoy les voy a platicar de una de las sagas de videojuegos más exitosas del país del sol naciente. Me refiero a Dragon Quest. Dragon Quest es una saga de videojuegos creada por Square Enix. Su primera entrega fue lanzada en Japón en el 86 para múltiples plataformas. Y hasta ahora cuenta con 11 entregas principales. Y digo principales porque tiene muchos spin-offs y sub-sagas. Pero hablando de Dragon Quest de manera global, podemos definirlo como un juego alegre con una línea y estética muy parecida a la de un anime shonen. Es decir, dirigido a chavos entre 14 y 18 años. Aunque, claro, que el rango de la edad es muchísimo más grande. Dragon Quest fue uno de los primeros videojuegos de batalla por turnos en alcanzar el éxito, por lo que es considerado un pionero en el desarrollo de este género. Incluso predecesor también del conocidísimo Final Fantasy. Los lanzamientos de Dragon Quest en Japón han sido toda una locura. Tanto que se dice que el gobierno de este país prohibió que se realizaran entre semana. Esto debido a que el 10 de febrero del 88 se registraron ciertos de casos de niños fantando a clases y otros tantos casos de adultos supuestamente enfermos faltando al trabajo. Todo para tratar de comprar el Dragon Quest en el estreno. Y bueno, la verdad es que no se sabe si esa historia es del todo verdadera. Pero lo cierto es que Dragon Quest del 4 al 9 fueron lanzados en fin de semana. La creación y diseño de Dragon Quest recaen en un gran equipo. Yuhi Hori es el guionista y diseñador principal. Akira Toriyama, cuya obra principal es Dragon Ball. Y el ilustrador Koichi Sugiyama es el compositor de la banda sonora en el que es posible notar su gusto por Bach y el barroco. Por cierto, Sugiyama ostenta el récord guinés de compositor de videojuegos de más avanzada edad en el mundo activo. La música de Dragon Quest va en todo el ambiente de la fantasía medieval donde se desarrolla. Y aquí, el jugador controla a un solo personaje. Un héroe destinado a salvar el mundo de algún tipo de enemigo que amenaza a la humanidad. Así, la misión principal de los jugadores es derrotar al rey dragón y recuperar la esfera de luz utilizando todo su poder y los medios a su alcance. Entre estos medios está la magia y por supuesto la interacción con otros personajes. Aunque solo en Japón se han lanzado todas las entregas de Dragon Quest, este videojuego ya se ha extendido a nivel mundial registrando millones de millones de ventas. Y algo buenísimo es que en el marco de Sugiyrek en el E3 de 2019, Nintendo anuncia la llegada del héroe de Dragon Quest número 11 a Super Smash Bros. Ultimate. Y tal parece ser que no llegará solo, sino que también otros de los héroes que han tenido la franquicia harán su aparición en la Nintendo Switch. ¿Ustedes esperaban la llegada de estos personajes? Si no, ¿qué les parece? La verdad el personaje recibió muy malas críticas, generalmente todo el mundo quería Banjo-Kazooie, pero créanme, esto no es Goku, si creían que era parte de Akira Toriyama para este juego, realmente no lo va a hacer. Amigos, Goku es un personaje de anime, no puede entrar a Smash. Pero sin más que decir, amiguitos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Noon Music Oficial, ahí me encuentran como Chaparrito y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!